Hola, ¿qué tal amigos? Pues bueno, en esta ocasión les quiero presentar a un querido amigo, paciente y paisano mío, Daniel Olivas, a quien afortunadamente lo pudimos tratar satisfactoriamente por un tratamiento de fluorosis dental que tenía. Bueno, platícanos un poco acerca de la fluorosis que tú tenías desde hace un tiempo. No, pues eso lo tengo desde que soy niño, todo empezó porque iba al parque, tomaba agua de la llave y allá en Chihuahua, donde es la zona en la que yo vivía, el agua tenía acceso a fluor, de hecho por algo se le llama fluorosis, ¿no? Así es, y es tal cual. Y bueno, el proceso que pasé por eso fue muy largo, ¿no? Ya hasta los 14 me lo empecé a tratar, que fue que empecé con un doctor aquí en Querétaro, que no hay otra solución más que ponerme resina en los dientes frontales para tratar de camuflajear la fluorosis que tenía. Ok, ¿y cómo te fue? Pues no era lo que yo esperaba, pero pues noté, bueno, noté que estuvo un poco mejor a no tener la resina en los dientes. Ok, muy bien. Y bueno, ya pues, afortunadamente, pues, él llegó aquí al consultorio por medio de su mamá, que le mandamos un saludo a Mónica. Saludos, Mónica. Y bueno, pues resulta que es por medio de ella, que conozco a Daniel, y pudimos tratarlo afortunadamente con el tratamiento de Antivert, que es un muy buen material dental para tratar la fluorosis. Platícanos un poquito acerca del tratamiento que tuviste conmigo por medio de la Antivert. Bueno, para empezar, desde la primera cita que tuve con el doctor, la primera sesión con el Antivert, fue en los laterales y caninos, y desde la primera sesión no te cambios, o sea, las manchas de fluorosis que tenía en esos dientes, desaparecieron desde la primera sesión. Después pasamos a remover la resina, y eso tardó un poquito más, porque ahí tenía un poquito más, pues, más grave el nivel de fluorosis que tenía en los dientes frontales, pero, pues, se erradicó la fluorosis totalmente. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, pues, hace aproximadamente unos 3, 4 meses que traté yo a Daniel, y afortunadamente los resultados siguen muy estables, o sea, de manera que no hubo, digamos, alguna regresión de la mancha inicial de la fluorosis. Así que, pues, bueno, aprovechando, ¿cómo has sentido este cambio de 3 meses para acá? El cambio, no, pues, muy notorio. En mí he notado más confianza, más autoestima, porque antes tenía la autoestima muy baja por mis dientes que están manchados. Y antes no podía sonreír en público, me da pena, porque se me quedan viendo a mis dientes. Pero gracias al doctor Esteban, ya puedo sonreír en público. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, bueno, ya, regálanos una sonrisa aquí para la gente de YouTube. Muy bien. Pues, ya está. Amigos, ahí tienen, entonces, yo recomiendo ampliamente el tratamiento de Antibet. Pregúntale a tu dentista si él usa ese material dental, y también para mis colegas que me estén viendo, lo recomiendo ampliamente, debido a que, pues, tenemos, afortunadamente, muchos casos de éxito, como precisamente el caso de Daniel, ¿verdad? Claro. Pues ya está. Entonces, estén muy bien. Estamos viéndonos pronto. Gracias. Bye. Mucho. Bye.